Imagina que eres tan atractivo que dos mujeres guapísimas pelean por tu amor y hacen cualquier cosa por seducirte. Cualquier cosa, y tú solo tienes que elegir cuál de las dos te gusta más. ¿Así de fácil? ¡Sí! Todo comienza con Kate, una profesora de preparatoria que está pasando por un momento difícil, mientras que Meg trata de ganarse la vida vendiendo productos asiáticos a una compañía estadounidense, lo cual le sale todo mal. A pesar de todo, las dos chicas son compañeras de cuartos y se apoyan mutuamente. Las dos tienen un día terrible, pues Kate es presionada para renunciar a su trabajo como profesora, y Meg tiene problemas con sus productos, para el colmo le remolgan su auto, lo que la deja sin transporte a casa. Kate al llegar ve a su amiga bailando y tomando alcohol, pensando esta que le había ido bien con la venta de productos, pero ya sabemos lo que pasó. Luego empiezan a hablar de sus problemas cuando de repente sale un chico el cual parece que Meg había contratado para traerla a casa y hacer unas cuantas cosas más. Las chicas deciden ahogar sus penas con una buena bebida y programas de televisión, en donde ambas parecen tener una clase de fetiche con un personaje que hace el papel de bombero. Meg sin embargo molesta a Kate al insinuar que nunca conseguirá acostarse con un hombre, lo que la lleva a irse a dormir temprano luego de escuchar ese comentario. Más adelante a las 4 de la mañana, su compañera de cuarto despierta a Kate con una sorpresa, y es que ha comprado boletos para irse de vacaciones a Florida, para poder despejar sus problemas y pasarla bien. Juntas, las chicas empacan rápidamente y se dirigen al aeropuerto, ya que su vuelo salió en 3 horas exactamente. Al llegar se dan cuenta de que la fila es muy larga, por lo que Meg intenta seducir a uno de los encargados para saltársela, lo que hace con éxito y logran llegar a su vuelo con tiempo. Kate le tiene fobia a las alturas, es por eso que su amiga la ayuda a superar su miedo con algunas pastillas para sedarla. En el avión, un hombre muy atractivo se siente entre ellas, ya que él había reservado uno de esos asientos. Meg, como era de esperarse, no pierde tiempo en hablar con él. El chico se presenta como Ryan y revela que va a una boda. Las dos chicas quedan impresionadas y deciden competir por su atención. Para la mala suerte de Kate, las pastillas para el miedo a las alturas la dejan dormida en el hombro de Ryan, por lo que ahora Meg tendrá más tiempo de socializar con él sin interrupciones. Sin embargo, su problema empeora cuando el capitán anuncia que debido a un huracán tendrán que hacer una parada en San Luis. Las chicas se registran en un hotel, donde son recibidas por un chico hindú, pero la mala suerte llega a Meg cuando descubre que su equipaje se ha perdido en la aerolínea. Por si fuera poco, no habían habitaciones decentes para quedarse, ya que ese día había una convención anual de joyería, por lo que tendrán que hospedarse en una habitación más pequeña de lo común. De camino se vuelven a encontrar con Ryan, quien luego de decirles que la boda de su amigo será en unos días, las invita a tomar unos tragos en el bar local. En su búsqueda por conquistar a Ryan, las chicas tienen una noche salvaje en el bar del hotel. Meg incluso tiene que salir a conseguir un vestido para impresionar al hombre del momento, ya que había perdido su maleta y su amiga Kate solo traía un vestido el cual ella se pondría para su noche. Desesperada, la chica habla con el recepcionista y amenaza con publicar un mal comentario del hotel en la aplicación, si no ha conseguido un vestido para impresionar a su chico. Finalmente llegan al bar, Kate se encuentra con Ryan y le informa que Meg no pudo presentarse debido a un pequeño problema, pero esta aparece con un vestido bastante lujoso y Ryan rápidamente busca una mesa para todos. En el bar, las chicas conocen a Craig, un joyero que intenta coqueter con ellas pero Meg lo desecha, pues su presa es otra persona. Luego, Ryan sorprende a todos consiguiendo una mesa con una pareja que celebra su décimo aniversario, haciendo que la noche sea aún más especial. Mientras beben, este pregunta sobre sus vidas y admite que es un simple bombero. Meg y Kate quedan asombradas. Luego las chicas salen a bailar y comienza una lucha por el corazón del chico. Todo parece estar bien, hasta que Meg tiene un pequeño percance en la pista de baile, y su vestido se rompe, revelando sus algodones de azúcar. Craig, al ver dicha escena, corre para tapar su pecho con su sombrero, pero tal parece que uno de sus amigos ya había grabado lo suficiente. Si te está gustando este video, dale un like y de paso suscríbete, así me ayudas a seguir creciendo en esta comunidad. Después de una noche emocionante, el chico las invita a unirse a él para conocer más la ciudad, pero la tensión entre estas dos amigas comienza a aumentar. Kate muestra el interés con Ryan y Meg intenta interponerse, pero finalmente esa noche ninguna de las dos lograron nada. A tarde, mientras caminan de regreso a su habitación, Meg revela su determinación de conquistar a su hombre, lo que desencadena una lucha entre las dos amigas. A la mañana siguiente, el grupo decide hacer un viaje en globo aerostático. A pesar del miedo de Kate a las alturas, decide subirse. Una vez en el aire, Kate entra en pánico y es consolada por Ryan, quien comienza a cantar una canción junto con ella. Mientras tanto, Meg intenta impresionarlo comprando una botella de champaña, la cual costaba 100 dólares. La verdad, un precio muy bajo. Justo al abrir la champaña, el tapón golpea al guía del globo en su único ojo bueno, dejándolo incapacitado. La situación se complica aún más cuando un fuerte viento hace que el globo se desvíe de su curso. Afortunadamente logran aterrizar, aunque no de muy buena manera, pues aterrizan en plena celebración infantil, causando la destrucción del pastel. El trío se encamina de vuelta al hotel, donde Ryan les anuncia su visita a la piscina, y las chicas, como buenas simpáticas que son, obviamente deciden acompañarlo. Y es en ese entonces cuando Meg se pabonea con su mejor traje de baño, ridiculizando el vestido de Kate. En la piscina, Meg reserva un espacio para Ryan, y accidentalmente llama la atención de Craig el joyero. Esta le dice de muy mala manera que no le hablaba a él, ¡Me vale 3 hectáreas de verga! Pero a este no le importa y decide seguirla con su séquito de hombres, ahuyentando a su presa. Esto resulta ser una gran ventaja para Kate, quien llega luciendo un hermoso bikini, atrayendo a Ryan a su lado. Seamos sinceros si es que Kate en esta escena se ve mucho mejor que Meg, desesperada por no perder su oportunidad, Meg se acerca a ellos para persuadirlos a nadar. Kate rechaza la invitación, pero cuando Ryan acepta esta también lo hace. Los tres entran a la piscina, y el chico propone una competición de clavados con él como juez. Determinadas a impresionarlo, las chicas se enfrentan retándose mutuamente a cuál haga el mejor clavado. Las cosas parecen sonreírle a Kate, hasta que Meg decide arriesgarse y hacer un salto mortal de una vuelta y media, terminando con el rostro lastimado. Ambas deciden irse del lugar y dejar de perseguir a su chico por el momento. Más luego, en el bar del hotel, las chicas beben juntas y se encuentran con la mujer de la pareja que conocieron anteriormente. Esta admite estar triste porque su hombre se fue de vuelta a casa con su esposa e hijos, ya que algunos vuelos se habían reabierto, revelando que en realidad ella y el señor eran amantes desde hace 10 años. Mientras tanto, Meg y Kate ven a Ryan a lo lejos, y al acercarse descubren que él se irá con Craig para no perder tiempo en el vuelo, y que lo dejará cerca de su destino. Desesperadas por seguir luchando por su amor, deciden irse con ellos. En el trayecto del camino, Craig revela que tendrán que soportar 17 horas de viaje, así que deciden jugar y cantar para pasar el rato. Mientras siguen luchando por la atención de Ryan, Meg aprovecha cualquier oportunidad para intentar conquistarlo, pero se ve afectada cuando Kate muestra algunas fotos poco favorecedoras de su época de preparatoria, y hasta revela los múltiples apodos que le ponían, suceso que le restó bastante puntos a Meg. A pesar de todo, ésta tiene la oportunidad de vengarse cuando hacen una parada en una estación de gas. A Kate se le da por ir al baño y su amiga aprovecha encerrándola. El sitio parecía tener un aspecto bastante desagradable. Llega el momento en el que Meg aprovecha su momento al lado de Ryan, pero éste recibe una llamada de sus amigos sobre el asunto de la boda. Mientras tanto, Kate sufre un accidente, lo que provoca que caiga ensuciando su vestuario en un intento por salir del baño. En cuanto al chico, Cogó confesó que su grupo de amigos estaba molesto por su tardanza. Meg encuentra la solución perfecta para salir con Ryan después de la boda, pero justo en ese momento, Kate logra escapar de su encierro y cae entre los pequeños botes de basura, convirtiéndose en el centro de atención por su aspecto desalineado. Desesperada por limpiarse, tomó una manguera y comenzó a bañarse mientras gritaba que nadie se le acercara. Más tarde, cuando todos iban en el auto, Kate aprovechó la oportunidad para pedirle un mensaje a Ryan. Por parte de Meg, intenta dormirla ofreciéndole un trago con pastillas para dormirla, pero su amiga no acepta la bebida adulterada, y el que termina tomándosela es Craig. Horas más tarde, cuando éste conducía, quedó dormido al volante y chocó el auto, arruinando las luces delanteras. No les queda más opción que detenerse en un hotel, donde Kate descubre que Meg había adulterado la bebida y se ha dado al joyero. Después de pedir la habitación, Kate decide tomar distancia de su amiga y dormir en otra. Antes de separarse, confiesa que no le interesa a Ryan, sino que solo quería asegurarse de que ella no se lo ganara. Mientras tanto, Meg decide quedarse en el bar del lugar, donde se encuentra con Craig, quien parece estar ya bastante recuperado. La chica lo invita a beber juntos y ésta acepta. Todo esto mientras que Kate intenta tomar una soda en solitario, pero es sorprendida por Ryan, quien confiesa haber estado interesado en ella todo el tiempo. La química entre ellos es instantánea, y proceden a tener relaciones en su habitación. A pesar de un pequeño problema con la desviación del miembro, ambos tienen un gran momento de placer. Mientras tanto, Craig intenta entretener a Meg, pero se da cuenta de que ella no está interesada, y decide retirarse, admitiendo que no está dispuesta a perseguirla. Al día siguiente, las chicas se reúnen para desayunar, y Meg confiesa que deben dejar de lado a la competencia, ya que la amistad es más importante que cualquier hombre, especialmente aquel que tiene un problema de desviación. Justo en ese momento aparece el joyero, revelando que Ryan robó el auto. Las cosas se ponen tensas cuando las dos descubren que se acostaron con el ladrón de autos. En plena disputa causan destrozos en el lugar, e inmediatamente son detenidos por la policía. Después de rendir testimonio, Craig aclara que no robó el auto, ya que dejó unas notas. Al revisar su perfil descubre que Ryan en realidad estaba yendo a su propia boda. Con todo aclarado, las chicas se separan del joyero, y deciden viajar a Florida para arruinar la boda, como venganza por haberse burlado de ellas. Una vez irrumpen la boda equivocada, se desplazan por el lugar hasta dar con su objetivo. Este intenta huir, pero al final es acorralado, y termina confesando que sucumbió ante los encantos de ambas, pero que de todas formas desea estar con su esposa, aclarando que ellas nunca le preguntaron de quién era la boda, y además estas tendrían la culpa por empezar a coquetearle desde el momento en que lo vieron. En ese preciso instante llega la novia, quien se revela como una controladora que lo tiene domado, por lo que las chicas deciden no contar nada, ya que piensan que el karma que le está pasando factura. Cuando faltaban solo 4 horas para su vuelo de regreso, Meg se armó de valor y buscó a Craig en su joyería, para pedirle disculpas por su comportamiento pasado. La chica reconoció que había sido una tonta, y le dio un apasionado beso antes de partir al aeropuerto. Una vez allí, se encontró con Kate, y tras hacer las pases, ambas amigas reconocieron que debían separarse, entendiendo que necesitaban espacio para crecer y mejorar. Con resignación, las dos aceptan seguir caminos distintos, y así fue. Kate volvió a casa y se enfocó en su carrera, sin dejar que el director de la preparatoria la intimidara. Meg por su parte se dedicó a aprender a mejorar, saliendo con Craig y disfrutando de su nueva libertad. A pesar de estar viviendo en habitaciones diferentes en el mismo conjunto, las amigas siguieron visitándose para mantener la amistad que han tenido durante varios años, y así es como termina la película. Si te gustó este resumen no olvides regalarme un like y suscribirte al canal, con eso me ayudarías muchísimo. Activa la campanita de notificaciones para así estar al tanto de todo el contenido que se subió por aquí.